El precio es una herramienta que los comerciantes utilizan para alcanzar el objetivo final de su plan de negocio, que es vender. Si bien puede parecer que el dueño del producto o del servicio controla el precio, el consumidor también tiene un papel al momento de determinar la tarifa. Por lo tanto, el precio es una especie de compromiso, una suma que el comprador está dispuesto a pagar y que el vendedor está dispuesto a cobrar. Pero, ¿sabemos lo que nos cobran y cómo nos lo cobran? Los comercios pueden tener tres precios distintos, el de lista, de contado y con tarjeta y los compradores. ¿Conocemos por qué esa diferencia de precios? ¿La aceptamos? Hacemos foco. No es legal. Cada producto tiene un solo precio, que es el final que tiene que pagar el consumidor. Que haya diferentes medios de pago no implica ningún tipo de alteración, derecho a alterar el precio. Es muy común que con la tarjeta de crédito se incremente un 10 o un 15% sobre el precio que tiene el producto y eso es ilegal. ¿Y qué significa el precio de lista? A veces uno va a comprar muchos corralones, por ejemplo, el precio de lista es tal y el precio contado es tal. Para mí es un invento o, por ejemplo, hay una manera que muchas veces por ahí lo hacen, un descuento de contado. Y en realidad tiene un sobrecargo, ¿no? Pero tiene doble precio porque ese descuento de contado en realidad lo dice después, cuando el cliente está adentro y está a punto de comprar. Y si no paga de contado, le mantienen el precio más caro, digamos, entonces está el 10 y el 15%. Muchas veces pasa eso. Aunque la ley lo prohíbe, el recargo por pago con tarjeta de crédito y débito sigue más vigente que nunca en la provincia. Es que a pesar de estar prohibido por ley, muchos vendedores le suman entre un 8 y un 25% al precio de contado. Es más, en algunos el recargo incluye también a las tarjetas de débito. Bueno, tenemos una lista de comercios, un teléfono. Vamos a llamar a los distintos comercios y averiguar precios de distintas cosas para ver si nos hacen un único precio o nos diferencian precio de contado, de lista y con tarjeta. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Quería averiguar el valor de un aire acondicionado de 3.500. 8.790 pesos. Ese es el precio final. Sí, ese es el precio de contado, yo lo incluyo. De contado. ¿Y con tarjeta de crédito? Mire, con tarjeta de crédito, tiene un pequeño recargo, digamos, el recargo no lo cobramos nosotros, sino que están tan caras las tasas, que no, digamos, una parte, la otra la tiene que abonar, digamos, el que cobra la tarjeta. Sí, tiene un recargo del 10%. Quería averiguar el precio para comprar látex para interior. ¿Cuánto están los 10 litros? 920 le queda. ¿Te lo puedo pagar con tarjeta? Hasta el 3 pago ese precio. Bien. Si no se pago, ya es sin el descuento que quedaría en 1.080 pesos. Necesito saber el precio para comprar 10 litros de látex. Sí, le está saliendo 1.610 de contado, 1.050. Una pregunta. La placa de melamina. Necesito comprar 5. ¿Cuánto está? 1.760. 1.800 a la 5. Sí, sí, en efectivo le hacemos descuento. ¿Y en efectivo qué descuento tengo? 10. ¿Ya quería averiguar el precio de un disyuntor, por favor? 802 pesos. 802. ¿Lo puedo pagar con tarjeta? Sí. ¿Y de contado cuánto me sale? El precio es uno solo y no hay ni de lista, ni precio promocional, ni precio único, ni nada de eso. Hay un solo precio, que es un monto determinado en forma clara en números. ¿Qué pasa si alguien hace el reclamo? ¿Qué le pasa al dueño de la empresa? ¿Cuál es...? Si uno hace una denuncia en defensa del consumidor y le va a quedar un antecedente que no es nada bueno en términos empresariales tener una condena, una denuncia, y es muy probable que haya una sanción por parte del organismo, de la Secretaría de Defensa del Consumidor en este caso, que no hace bien en términos de prontuario, si le queremos llamar prontuario comercial o empresarial. No es bueno que una empresa no hace al prestigio, al buen desempeño, a la buena fe que debe reflejar toda empresa.